Dios, ¿han robado un banco o qué? Va ahí toda la tramontana Creo que nunca había empezado un vídeo así Bueno, pues empiezo el vídeo en la ciudad porque son las 8 de la mañana y ya estoy aquí He tenido que venir a hacer una cosa y nunca tengo que madrugar tanto para venir a la ciudad Pero bueno, ni empiezo así el vídeo Pero estoy mostrando la realidad de mi día Está lloviendo, quería ver las abejas, quería abrir las colmenas pero no voy a poder, obviamente Creo que hoy voy a limpiar el gallinero y no sé qué más cosas haré Bueno, quedaros en el vídeo y lo veréis, chavales Venga, vamos allá Bueno, lo primero que tengo que hacer hoy Mostrar a Furby Te quiero, te quiero, te quiero Está gordito, está sano, está grande, guapo Joder, es que en el vídeo de ayer no apareció mi gato, este gato Furby sin Luna y hay como 50 comentarios o más Diciendo, ¿dónde está Furby? ¿Qué le pasa a Furby? ¿Dónde está el gato? ¿Dónde está el gato negro? ¿Dónde está el macho? Tranquilidad, por favor, chicos Que porque en un vídeo no salga uno de mis animales No quiere decir que haya pasado nada Es que sois un poquito intensos Me gustó mucho el comentario de una persona que dijo Ah, ya he visto, porque lo puse en un comentario En el primero, en el principal puse Oye, que mi gato está bien, que le vi después del vídeo Estaba fuera de casa porque estaba el cachorro del perro Si no he visto el vídeo, pues tienes que verlo en el último Va a entender todo esto Claro, estaba aquí el PRTS que no conocía nada Y diría, no voy a entrar en casa Y estaba por aquí por el alrededor Entonces, me gustó mucho un comentario de una persona Que dijo, o sea, gracias por aclararlo Yo no te he preguntado porque no quería ser No me acuerdo qué palabra usó No quería ser irrespetuoso, no sé qué Bueno, que me gustó mucho ese comentario Y te agradezco mucho si estás viendo este vídeo Que tengas respeto de no decidir Porque hay gente que además, no es que pregunta así con educación Oye, no he visto a tu gato, ¿le ha pasado algo? No, dicen, ¿dónde está el gato? Y cuando lees 50 comentarios así dices Tío, me quitan las ganas de hacer vídeos Sois demasiado intensos La sinceridad ante todo Este es el bello, bello El bello, bello Vamos para afuera Vamos para afuera con los otros La bella, bella Bueno, vamos a mostrar a todos los bichos Para que veáis que están sanos y salvos Que no quiero que luego me reventéis a mensajes Hasta por Instagram me han escrito por privado Aquí están las ocas, ¿vale? Una gallinita Está sispeando Por eso hay algunas gallinas que están escondidas bajo el techo Pero están vivas, de verdad Hay un poquito de niebla Lluvia Estos días son bonitos Sí que parece ahora febrero, ¿eh? Pequeña Fénix Fénix Vamos ¿La piña? Cógeme una piña, va Venga ¿La tienes ahí? La tengo que tirar yo, ¿no? What's up? No la encuentra Tiene que coger justo la que le he tirado Si no, no me coge cualquier piña Que es un buen perro Pero es una buena perrilla ¿Eh? Venga, vamos, anda Vamos Qué niebla Parece que estuviéramos en Escocia Qué chulos estos días Tan tan Taratantan 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 La piña Ahí está El fénix y su piña Aquí casi todos los días hace soleado O sea que un día así se agradece Obviamente Están aquí los perros purgándose Y me voy a encontrar aquí esto Parece una cebolla, ¿no? Bueno, a lo mejor hay tubérculos salvajes Parecidos a las cebollas No sé A todo esto Hay mucha gente que siempre me dice Que tengo que hacerme un huerto Pero vamos Si no he recibido mil comentarios Diciéndome que tengo que hacerme un huerto Tenéis que entender Que aunque viva en medio del monte En el campo Y tenga terrenito A mí no me llama la atención nada El cultivar Ya lo hice el año pasado Y hice un huertito Y estuve regándolo todo el verano Y al final se lo comieron los jabalís Cuando salió el maíz Porque para yo hacer un huerto Tengo que tener una zona vallada Pero es que aunque tuviera una zona vallada Da igual, no es una excusa A mí no me llama la atención Comprenderlo Yo entiendo que a vosotros sí Que lo haríais en vuestra casa Podéis hacerlo Pero a mí no De verdad Lo siento mucho Pero yo no hago vídeos Para complacer a la gente Yo muestro lo que hago Y lo comparto Entonces No se me ocurriría hacer un huerto Solo para contentaros La verdad Furby ¿Qué pasa Golfo? Como hoy llueve Estás en casita, ¿no? Ay, qué bonito eres En el vídeo de ayer Dije que las ocas Estaban poniendo El primer huevo Que ponen aquí en la finca Y Dije que Me podéis ver en Instagram Si queréis saber Qué había pasado al final Porque Tenía que terminar el vídeo Y en Instagram más tarde Sí que ya Cuando puse el huevo Lo mostré No puede ser Qué pedazo de huevo Es grandísimo Mi primer huevo de oca Qué pasada Qué pasada Es muy loco, ¿eh? Final Qué pedazo de huevo Es Grandísimo O sea, es grandísimo Yo no sé si se apreciará Pero es 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 algo Enorme Enorme Y bueno, por primera vez Aquí Vais a ver Cómo Lo abro Cómo lo saboreo Porque yo nunca en mi vida He probado O he cocinado Un huevo de oca Así que Vamos allá Lo primero de todo Vamos a ver La dureza que tiene Que me han dicho No He leído por ahí Que son muy duros Y se conservan Hasta dos meses Vamos a ver Me lo esperaba más duro Son más duros Los de Guinea Bueno, ahora a ver Cómo lo hago Para abrir esto Con una mano Porque con la otra mano Tengo que grabar Ya que el trípode No me llega a esta altura Lo veo complicado La voy a liar La voy a liar Alucinante, amigos Mirad qué pedazo de yema Es que esto es Es brutal O sea Es heavy Es como si hubiera Cuatro huevos juntos Tiene este color Porque le he puesto mantequilla Bueno Vamos a soñar algo, ¿no? Joder Y yo sin poder comer pan Me cago en la leche Bueno Por primera vez Voy a probar un huevo de oca A ver qué tal Es más consistente Que el de El de gallina Bueno, claro Es muy reciente también Sabéis una cosa Curiosa Cuando las gallinas O el pájaro que se ha Pone un huevo Ese huevo es más consistente Más gordito, digamos Y cuanto más días pasan Desde que ha puesto el huevo Ese huevo está más diluido Es más acuoso Por así decirlo, ¿no? Y se expande más Y se hace más grande La sartén Por eso Nada más poner el huevo Es como más gordito Tiene más grosor Es diferente Sabe un poquito diferente Yo estoy haciendo Una dieta especial Entonces como No puedo mojar huevo O sea, pan Pues mojo la carne En realidad soy vegano Esto Esto fue vegano Esto es contenido Para mayores Madre mía He hecho una buena combinación Bueno Aprovechando que En este vídeo Estamos hablando Sobre La temática De los vídeos Hace poco Hice una encuesta De En YouTube De Preguntando ¿Qué vídeos os gustan más? También lo he hecho por Instagram Y Lo que sucede Es que La mayoría de la gente Me dice Que hacer Arreglos y reformas En la casa Por dentro Entonces Yo ya he dicho antes Yo no hago vídeos Para agradar a nadie Pero también es verdad Que dentro de las temáticas Que yo tengo que hacer De vídeos Aquí en la finca O que a mí me gustan Pues También hago cosas Que os gusten Porque si no No me vería nadie No tendría sentido Que lo subiera a YouTube ¿No? Lo tendría yo En un disco duro todo Y Lo que pasa Es que yo cuando Arreglé las paredes Estas de las humedades Hace ya Un año y medio Esos vídeos No tuvieron mucha repercusión Comparado con otro tipo de vídeos No gustaron tanto Entonces Una cosa es lo que la gente dice Y luego la otra es la realidad Yo me he dado cuenta Con esto de YouTube Yo con esto de YouTube Con la tienda Hace alguna encuesta Oye ¿Qué producto os gusta más? 500 personas responden este Digo ¿Lo compraríais y tal? Sí, 500 personas ¿Luego qué ventas hay? Pues no sé A lo mejor 20 En vez de 500 Entonces Yo me he dado cuenta De que la gente dice No es muchas veces la realidad Yo Lo primero de todo Quiero agradecer muchísimo A todos los que me habéis apoyado Y me apoyáis con la marca Con mi tienda online Con mi negocio Y decir que muchos No me apoyan también Eso lo tengo que decir Y bueno Lo que iba diciendo De la temática Ah Pero bueno Que Que los haré Que haré vídeos Arreglando la casa Hay un comentario Que me dijo No porque Yo pensaba que tu canal Iba a ser como el de No sé quién Y el de no sé cuántos Que están restaurando No sé qué Y yo le dije Pues no La verdad que A mí lo que me llama la atención O sea lo que a mí me gusta Es mostrar Cómo vivo Rodeado de naturaleza Y con animales A mí es lo que más me gusta mostrar Sinceramente Que voy a tener que arreglar cosas Y mostrarlas Y hacer vídeos Lo haré Pero mi canal No es un canal de bricolaje Y no pretendo serlo Y no veo Qué problema hay Cuando ya hay otros canales Que sí que lo hacen Pues iros a veros esos canales Y si no os interesan este canal Siempre lo digo Pues no lo veáis Pero no lo veáis Para quejaros Luego también hay personas Que me dicen A veces Los vídeos puedes hacerlos más cortos No O sea Cuanto más largo Mejor ¿No? Y quien no Le pareja muy largo Pues que se lo vea en varias partes O que no se lo vea hasta el final No sé Pero Al final No se puede contentar a todo el mundo Y yo creo que lo ideal es Hacer lo que a ti te nace Siempre y cuando también Dentro de que guste Porque es que si no gusta Como digo Tampoco Tampoco tiene sentido Subir los vídeos Pero bueno Estoy contento Estoy contento Están funcionando más o menos bien A veces he estado Mucho tiempo desaparecido en Youtube Y seguís ahí viéndome Muchas gracias Bueno Uff Tremendo Según mi opinión El huevo de oca Le da mil patadas Bueno mil patadas Está más bueno Que el de gallina También he probado huevos de pato Y también me han gustado mucho No entiendo por qué En España No se venden huevos de pato En los supermercados Y no es común Cuando están tremendos Si alguien lo sabe Por favor Que me lo explique Gracias por los huevitos ¿Qué le pasa a esas locas? Por cierto Se me olvidó decir Que ayer ya llevé Al perrillo a su casa Ya está Con su dueño Y no sé si se vuelve a escapar Porque antes he visto Porque antes he visto otra vez Que había un agujero En su valla Bueno Me dijo ayer Una señora Que estaba todo el día Tumbado Hoy es el día de decir Gilipolletes Que me habéis puesto En comentarios No sé Me dijo que estaba todo el día Es que sabéis lo que pasa Que hoy me desperté A las 6 y 20 De la madrugada Pero me despeleé a las 3 De la madrugada Y no puedo dormir Hasta las 5 No hasta las 4 y media Luego me desperté también Porque tuve una pesadilla Se me ha ido muy mal Pero venga Ha salido el sol Por cierto Bueno Voy a hacerme un café Que es lo único Que me da ánimos Para levantarme De la cama ahora ¿Qué pasa, Fénix? Papá Pues ve como ha cambiado el día ¿No? También es verdad Que el plataco Que me he metido Igual en fluido En que me echarás a siesta ¿Cómo les gusta Alguineas colarse En esta parte del terreno Que aquí saben Que no deben estar ¿Qué pillas? Vamos Tira, para allá Venga Luna ¿Qué pasa, Piqui? Buenos días A que tú también duermes, ¿eh? Y nadie te dice nada Ay, ¿cómo me tienes el sofá, mija? Mírelo Mírelo Luego me llaman a mi cerdito No mames, Luna No mames No mames Olé No he tirado nada Ay Un poquito así No soy perceso ¿Qué pasa, gordo? Tú conmigo siempre Chicos Tú conmigo Hasta el final Vení, no des el culo a la gente Vení Te quiero Qué intenso eres Me gusta llamar a la gente intensa Y a los perros Y a todos Y a las ocas Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Ya lo dije en el vídeo de ayer Pero, joder, qué tranquilo se ha quedado esto Me parece demasiado tranquilo Di cuatro gallitos Y ahora, pues, no sé Me choca esta calma En este vídeo Al final no he hecho mucha cosa La verdad Tengo que reconocerlo Entonces yo creo que Solo se habrá quedado hasta el final A verlo Personas que realmente Os interesa Os interesa yo Básicamente Más que el canal Os interesa mi persona Y No sé Mi forma de ser Mis valores Y Las cosas que he vivido Por ello Os voy a contar Algo que Que hace tiempo Que tengo dentro Y que no Dentro y fuera Y que no he Y que no he exteriorizado Tampoco voy a entrar en detalles Pero Pero lo voy a confesar Porque Estaba dándole vueltas Y pienso Tío Es que si me Si ¿Por qué callarse de estas cosas? Es que No lo entiendo A nadie le cuesta presumir A nadie le cuesta mostrar Sus vacaciones Su coche Está Que si Todo esto Pero luego Lo bueno El postureo Pero luego Lo malo No se muestra Y entonces Tanta gente Tiene problemas De inseguridad De sentirse menos De depresión Incluso Por culpa De compararse Y pensar Joder Mi vida es una mierda Comparada con la que estoy viendo En redes sociales Y por eso voy a contar esto Vosotros sabréis ya que Hace unos cuantos meses Estuve con una depresión Que estuve jodido Que no me podía ni levantar De la cama Y me costaba mucho Hacer cualquier cosa Y era una guerra Contra a mí mismo Bueno Pues esto que me ha pasado Últimamente Últimamente hablo De varios meses También Menos tiempo Que esto Pero no tiene que ver Con problemas Mentales Tampoco físicos Pero siento como si Hubiera pasado Por el peor momento De mi vida Y yo os puedo decir Que he pasado Por cosas muy jodidas A veces lo pienso Y digo Joder tío Es que No será que te crees una víctima Me siento a mí mismo Pensando en En todo lo malo que he vivido Pensando Joder Valorar lo bueno Pero de verdad O sea Pues yo que sé Recuerdo Todas las etapas de mi vida Recuerdo que ha habido Algún problema Y por ejemplo De niño Pues lo típico Del bullying Lo he tenido muchas veces Que eso lo ha pasado A mucha gente También No me siento especial Por eso la verdad Sé que mucha gente Lo ha pasado Luego familiarmente Las cosas que me han pasado Yo sé que eso No lo han pasado A todo el mundo Casi nadie Y lo he pasado muy mal Cuando me independicé Con 18 o 19 años También lo pasé mal Luego entré a la policía Y también lo pasé mal También hay un vídeo por ahí Entonces me salí Y luego emprendiendo Pues también lo he pasado mal Y luego pues me vino La depresión esta Entonces joder Chavales No sé Creo que Que no sé No he llegado todavía A la etapa de mi vida En la que me siento feliz Y mucha gente piensa Que estoy feliz Por vivir aquí En una casa de campo Con los animales Pero como digo Hace poco he sentido Que he estado En el peor momento De mi vida Y no he valorado nada Pero nada Están en el campo Y estar rodeado de animales Porque cuando tú Estás jodido Jodido Te da igual Que estés en el paraíso Es que estás jodido Y como digo Esto no tiene que ver Con nada mental Son otros problemas Que no voy a explicar Hasta que realmente No haya salido Del problema Hasta que no haya salido Del todo No lo contaré Cuando haya salido Lo contaré Tengo vídeos grabados He hecho mierda Pero mierdísima Creo que me ha dado Algún ataque de ansiedad Incluso por esto O ataque de nervios Y cuando haya salido Mostraré Lo realmente mal que he estado Porque habrá gente Que me podrá creer O gente que pensará Que a lo mejor Me lo estoy inventando Yo qué sé Pero lo mostraré Lo mostraré Cuando haya salido Porque sobre todo Aunque yo haya pasado mal Cosas como todo el mundo Pero unos más Otros menos Siempre salgo adelante Y tengo esa capacidad De querer salir del pozo De querer luchar Porque es que No hay otra opción Tampoco ¿Qué vas a hacer? Es que yo me sentiría muy mal Si me rindiera Y reconociera Que he fracasado Y tuviera que ceder ¿No? Entonces Para mí No existe la opción De rendirme Si realmente Si realmente la situación Que estoy me rindiera Además sería muy Muy duro Sería muy 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 duro De verdad No veo el alma Detalle de esto Se hablaré más adelante Como digo Cuando haya salido Ya estoy haciendo por salir Estoy luchando Y creo que estoy empezando A salir Creo que estoy empezando A salir Esta situación De mierda Creo que me está Empezando a ir bien Le veo como futuro Veo como una luz Al final del túnel Así que Ya sabréis más de esto Cuando haya salido Como digo Pero bueno Soy muy consciente De que la vida No es fácil Ni para mí Ni para nadie Pero creo que Lo importante Es la actitud Con la que Te lo tomes Y siempre Hay que pensar Que se puede salir Porque es que Si no Si no piensas Que puedes salir De una mala situación Que te queda No quiero ni pensarlo Y no quiero que nadie Piensa así En realidad Bueno Pues me siento Un poco más alivio Después de contar Todo esto Aunque no haya contado todo Así que bueno Os leo en comentarios A ver que os ha parecido Os dejaré por aquí Una lista de vídeos Si no los habéis visto todos De mi día a día También os dejaré por aquí Una foto mía En el monte Y se me ve la cara Que tengo un pañuelo verde Ahí Si dais Vais a apuntaros A mi lista de emails Y envío emails privados Por ahí Que cuento cosas Como esta O como otras cosas Que no voy a contar en vídeos Pero que por ahí Voy contando más cosas En los emails De vez en cuando Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Muchas gracias Muchísimas gracias Por verme Sobre todo en este vídeo Que pienso que ha sido Un poco más rollo No ha sido tan interesante Y nos vemos en el próximo Chao